Yo creo que efectivamente hay que generar un fenómeno completamente distinto. Mire, ¿qué pasa con mi sector? Mi sector no puede aspirar a llegar a la moneda siguiendo, pegándole en el suelo a la presidenta Bachelet. Por supuesto que tenemos que hacer nuestra crítica, pero nosotros no podemos apostar a que este gobierno le haya mal. Ojalá le vaya bien a este gobierno, ojalá, porque acá está en juego la vida de miles de familias chilenas. Lo que nosotros tenemos que aspirar es a tener un proyecto político de alternativa. Proyecto de alternativa que hoy día no tenemos. Este es el tema de fondo. Perdón, senador, conversando aquí mismo con el, que a propósito de lo que usted decía, estos nombres que están dando vuelta, con otro nombre que da vuelta como precandidato, él mismo también dice que le gustaría ser candidato, que es Manuel José Santón, que también es senador de Renovación Nacional. Él hacía una diferencia, él decía que él tenía una mirada de la derecha, si se quiere, social cristiana. Un poco, una definición que usted hace. Y ponía los énfasis, no exactamente como usted lo dijo, pero por ahí. Y él hacía una diferencia respecto a esta derecha económica que él identificaba en Sebastián Piñera, digamos. Él se alejaba de esa mirada. ¿Eso es lo que pasa al interior de la derecha hoy día? Que hay una mirada como la de Usuya que pone en cuestión la forma de crecimiento, el modelo que llevamos, y hay otra que está casada con la forma de crecimiento, casada con el modelo. Yo creo que hay un sector de la coalición que está casada con los intereses empresariales. Y este es un tema importante. ¿Pero no chocan ahí totalmente? No, yo creo que hay que generar el debate necesario para los efectos de poder generar un proyecto colectivo de coalición y proponérselo al país. ¿Y cómo vamos a ir a convencer a los chilenos de que queremos volver al gobierno si no tenemos un proyecto político que entusiasma y que haga soñar a los chilenos? Este es el tema de fondo. Y acá se ve enredada la coalición por quién le pone el nombre. Yo también tengo una propuesta de nombre, por ejemplo. ¿Cuál? Y te lo puedo señalar. Chile puede más. Porque Chile puede mucho más frente a la desigualdad. Chile puede mucho más frente a los accesos a una salud y a una vivienda digna. Y creemos que la coalición tiene que construir. Pero el nombre no es lo importante. Lo relevante es que seamos capaces de construir un proyecto político de alternativa. Que seamos capaces, como yo lo propuse en su oportunidad, de tener ministerios en la sombra. Que sean capaces de fiscalizar al gobierno. Pero al mismo tiempo proponer programas de alternativa. Ir a proponer esa alternativa a este ejecutivo. Porque no podemos apostar a que a este gobierno le vaya mal. Tenemos que decirle que frente a este gobierno, frente a la acción de este gobierno, nosotros tenemos una propuesta distinta, mejor, más eficiente, más solidaria. Más generosa, más fraterna. Esa es la gran diferencia. Perdón, senador. ¿Y usted cómo se plantea frente a las reformas que planteó el gobierno? ¿Qué sé yo? ¿Un cambio en educación? ¿Lo que se propone de reforma laboral? De hecho, ustedes como senadores tienen que votar. Usted no es de la comisión, pero tienen que votarlo en el Senado. ¿Y los otros proyectos? ¿Una constitución nueva, por ejemplo? ¿O la misma reforma tributaria que ha sido tan crítica y que hay que inventar? Yo creo que el gobierno está pasando por un mal momento. Es cierto. Pero yo creo que la solución para salir de la crisis no es la correcta. La receta no es la correcta. Porque intenta salir a través de proyectos sobre ideologizados. Yo soy partidario de una reforma laboral. Por supuesto que hay que equilibrar la relación... ¿Y esta no la va a votar, por favor? Yo soy partidario de equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores. Creemos que hay que darle facultades y herramientas que los trabajadores puedan tener una buena negociación colectiva. Pero este proyecto de ley está hecho para la cúpula de la CUT. Entonces yo quiero decirle lo siguiente, fortalece la cúpula sindical. Mire, se producen algunas situaciones... Pero la CUT lo encuentra insuficiente. Bueno, es que ese es el problema. La coalición oficialista está metida en la camisa de esfuerzo. Tironeada por el Partido Comunista por un lado. Tironeada por la AC por el otro. Y esto se va a hacer crisis no solamente con la reforma laboral. Va a hacer crisis con la reforma a la salud. Con los temas que dicen relación fundamentalmente con el aborto. Y otros temas. Pero acá quiero concentrarme en el tema siguiente. ¿Somos capaces o no de abrir un diálogo por parte del gobierno ante los sectores de la sociedad civil? Ante los gremios. Mire, mire lo que nos pasó con el tema de los camineros. Esta fue una crisis generada desde la moneda. Si esto se pudo haber solucionado, si es que finalmente a José Ejido, al dirigente Pérez, se le hubiese permitido entrar. Yo estuve en la moneda con el ministro del Interior. Y yo le aseguré que los camineros iban a pasar y no iban a generar ningún tipo de incidente. Y el ministro del Interior tuvo la amabilidad de recibirme justamente el día de la crisis. Entonces, lo que quiero decir, al final, por este tironeo permanente entre el Partido Comunista y los sectores más moderados de la coalición oficialista, lo que se produce es que al final dejan en completa inacción al gobierno. Y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, el llamado que uno hace al gobierno es entender, Presidenta, abramos el diálogo, abramos el diálogo.